Saludos cari montazes, bienvenidos a noticias flash, la semana de hoy llega esta delicia mi pez Pero miren nada mas, ese spray huevon, ya eso es un must pulse ahi Semana de Final Fantasy XV, Oracle Maiden, Luna Freya llega junto con los Neo Vision Awakened de Ignis, Gladiolus y pronto mi pez La mera, la mera, la merisima monta, ahora que si hay algo para jugar, no ni verga huevon, no hay ni mierda Pero de por si hay farmeo como a lo maldito mi pez Entonces, noticia principal, llega Luna Freya, voy a estar puleando, Antonio me dijo que me iba a patrocinar, así que seguramente si El sábado tengo pensado, el sábado, el sábado, hacer directo de Puls Comunitarios Así que aquellos que quieran apuntarse y tengan 40k de lápiz al menos y el sábado libre a las 12 pdt del mediodía Para pulear, pues por Discord podemos cuadrar, listo, entonces los espero allá para los que les interese A ver, vale la pena, Luna Freya es como una especie de terra de agua Antes de que salga con la estupidez, la mamada de pito que ha salido desde que salió Luna Freya a Japón Ay, que hace el doble daño que terra No huevo, no hace el doble daño que terra, hace prácticamente el mismo daño, el mismo daño Solo que terra puede hacer una, perdón, solo que Luna Freya es daño de agua Y también tiene una cadena de evoke que es bastante buena y que de hecho puede tirar dos turnos seguidos No es como terra que tiene que preparar el cañonazo y tirar el cañonazo, sino Luna Freya tiene la opción De preparar el cañonazo de agua o hacer dos turnos de daño de evoke de rayo Entonces eso es lo que hace la diferencia mi pez Y ya, el resto hay que mirar Este se devuelve un soporte daño creo que en forma bray, perfecto Gladiolus es un tanque físico bastante, bastante bueno en forma normal Un poco de daño en forma bray, sí Y este sí no sé qué hace Pero bueno, ya después la review Ya no hay que ir a hacer reviews weón Pero el update, el update de Moonmaker es una delicia weón 200% del bifil rey ya no como buff sino pasivo Y esta wea stackea Wow, la reputísima madre STM Este TM es mejor que muchos super TMs del juego, la puta madre Así que super subido el que tenga, listo 200% del bifil rey, la merísima, la merísima, la merísima bondad, listo Bueno, ya voy a cambiar esa canción que ya se acabó el chiste Ya ahora sí Entonces sí mi pez, hay que mirar cómo va a estar este jueves Ah, el mantenimiento creo que es El mantenimiento es lo primero, ¿no? El mantenimiento creo que es antes de esta semana Sí, inicia el martes, o sea, hoy Hoy a las 23 horas y acaba el miércoles a las 5 horas A las 7 de Colombia 5 PDT Creo que los eventos aún así inician hasta el jueves, déjenme verifico Los eventos inician hasta el jueves, de todas maneras O sea, el mantenimiento es un día antes pero los eventos inician al mismo día de siempre, listo Eventos de Raid, entonces ya saben, acá que van, farmean esta verga Las armas saquen una de cada una al menos porque nunca saben cuándo se puedan servir Y pues el asunto es que los bonus para el evento de Raid Son todos los Neovision de Final Fantasy XV Cindy y bueno, las mismas pero versiones de Estrellas Ahora, Chronicle Battles, mi pez Chronicle Battles de Luna Freya Los Chronicle Battles son permanentes Permanentes Listo Aquí está Listo Y aquí se va a poder mejorar esta vara que es un Vecine Slot para Luna Freya, mi pez Esa vara van a dar 2 en el evento y la idea es que puedan llevar las 2 a más 4, listo Magia 202, bien, no tan alto Pero para Luna Freya que es importante Oracle Maiden Luna Freya da 750 de Magia Plana 50 de Año LV Y 50 de Bow Damage Y 50 de Bomag, creo que es eso Creo que ese Bomag es la última, parece Super Suboy, farmear las 2, esos Vecine Slot en Luna Freya Ha hecho mucho más rentable que su Super TM Ahora, ¿cuál es el problema? Esto no es un Rode, esto es un Staff Entonces el Imperil de Baras de Realm no le sirve Porque el Imperil de Baras de Realm es para Rodes Y esto es un Staff, bueno, esa es la desventaja Eso es lo que hace que Luna Freya no se recoma a Terra Lo mismo, no tiene multiplicador de cadenas por 6 Eso es otra razón por la que no se come a Terra Tiene más magia, pero no tiene mod por 6, listo Entonces no venga con la putada de que Ay, es mejor que Terra, no, 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 no Es bueno tenerlas a ambos, listo Bueno, y el resto básicamente vale verga La historia continúa, bien, porque ni interesa A mí me interesa Super Suboy Final Fantasy 15 Guarantee Summon Esto es un Bóndul en el que te dan un Ticket Que tiene no sé cuánta posibilidad, a 3% De posibilidad de que sea Neovision Esto es una puta estafadera, pero nivel Dios, huevón Esto es una estafa a nivel Dios ese Ticket Ahora que el Bóndul tiene 150 fragmentos de Luna Freya Super Suboy para llevar la X2 Sí 20 tickets entre 3 estrellas, 4 estrellas, 5 estrellas Y Neovision Ah no, 20 tickets de invocación normal Y un ticket de... No, esto tiene que ser muy barato para que valga la pena Si esta cosa vale más de 60 Vale más de 30 dólares por el culo Y es que aún así, huevón Porque es que no hay garantía de absolutamente nada Solo para llevar a Luna Freya X2 Si te sale eventualmente Así que yo creería que 30 dólares o menos Estaría el precio Si vale más, vale verga Igual no, 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 nada que ver Listo De cambio, el resto es la misma bondad Login bonus La misma verga, huevón Lo más importante de acá es que vean Primero que vean Primero que todo vean eso, huevón O sea, primero que todo vean Vean esa elegancia, huevón Vean esa elegancia de Spray Y ahora, ¿cómo podemos mejorarlo? Pues así, huevón ¡Bua! ¡Ah! Excitante, ¿listo? Entonces, Luna Freya vale la pena Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo Tanto como Terra en su momento Se dan cuenta que Terra sigue siendo muy usada hoy en día Va a estar mucho tiempo en el meta Por ser daño evoke No necesita matas Acuerden que los evocadores no usan matas Usan ese evo mag, evo damage Que compensa los matas Renta muchísimo Para daño sostenido Dos turnos y luego tienen que esperar cuatro Dos turnos y luego tienen que esperar cuatro O pueden activar los cañonazos Y esos cañonazos duelen Pero a nivel Dios, huevón Entonces sí Yo recomiendo que la saquen, ¿listo? Si no vale verga Y el Super TM Si no vale la pena tanto cazarlo Porque como les digo Su arma de Chronicle Battles Es más rentable A mi parecer En la mayoría de casos Y ya está Y el resto Si pueden despertarlo Super bien Pongan el bonus Pongan el puto bonus Y ya sale para su verga Nos vemos el sábado Entonces quizás Si hay directo De pronto hago un directo antes Para hablar del banner Quizás no Pero si quieren participar En lo de los Pulse en vivo Por el canal de Discord En la sección de Pulse por Luna Freya Ustedes buscan FB Ahí se pueden postular Si quieren Y pues si no Pues coman verga Pues miro ha sido todo Les ha hablado Kamikiru Y les deseo Un muy buen día Y les deseo